Los negociadores de PSOE no consiguieron convencer a Putemón en Bruselas. No hay, por el momento, un acuerdo de investidura. Y uno de los motivos es el pacto del PSOE con ERC. Desconfianza. Esa es la palabra que mejor puede definir las últimas horas de infarto en Bruselas que, sin un resultado positivo, vivieron los negociadores del PSOE, concretamente el número 3 del PSOE, Santos Ferdán. Y el ministro en funciones Félix Bolaños para convencer a la cúpula de Junts presidida por Carles Putemón. No hubo manera. Si bien todo estaba organizado por Montrua para un inminente registro de la ley de amnistía, y anunciar la investidura de Pedro Sánchez para la semana que viene como estaba previsto, el visto bueno nunca llegó. Junts se ha enrocado en el no, hay que continuar con las negociaciones la semana que viene, comenta una fuente socialista es diario. Tanto es así que el secretario de organización del PSOE, Santos Ferdán, ya ha volado regreso a España. Antes del próximo lunes, por tanto, es muy improbable que haya un acuerdo de investidura. La euforia duró poco. Si este pasado jueves el PSOE alertaba extraoficialmente de un inminente acuerdo con Junts. La convocatoria de una rueda de prensa de Putemón en un hotel de Bruselas así también lo atestiguaba, tras la publicación del acuerdo de los de Pedro Sánchez con ERC todo daba un giro de 180 grados. Putemón, flanqueado por su cúpula, se sintió engañado. No hay nada cerrado. Lo queremos todo claro y por escrito, y hay escollos en la ley de amnistía, verbalizaron fuentes de Junts poco antes de comenzar a desmontar la sala de prensa. Más allá de los escollos que separan al PSOE de Junts en torno a la ley de amnistía, hay algo que tiró por la borda, en cuestión de horas, el encauzamiento de las negociaciones entre los de Putemón y los de Pedro Sánchez. Las cosas iban bien, reconoce una solvente fuente socialista este periódico. Pero la prioridad y, en suma, el protagonismo que el PSOE le ha dado a ERC en las negociaciones cerraron primeramente el acuerdo con ellos ha sentado mal a su principal adversario político. Y es que Junts ya está focalizando la vista, y la estrategia en el horizonte electoral que vivirá Cataluña en el año 2025. La principal preocupación de los socialistas, desde los pasados comicios del 23 julios, la constituían los imprescindibles siete votos de Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Están siendo negociaciones muy difíciles pero no dudamos en que haya investidura, afirmaba hace poco más de una semana este periódico un conocido político del PSOE. Y, precisamente, tanto la máxima preocupación como la máxima dedicación recaían en unas negociaciones al inicio informales que desde hace tiempo venían manteniendo los de Sánchez y los de Putemón. Pero el foco, esto es, el centro de atención, se desvió para asombro de Junts a ERC. Este jueves, Putemón pasó a un segundo plano en favor de un Oriol Junqueras que, fotografiado junto al socialista Félix Bolaños, anunciaba un acuerdo con el PSOE con múltiples confisiones. Desde luego la ley de amnistía, aún por cerrar, pero, además, el traspaso de Rodalíes, la condonación de un 20% de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico, FLAG, y un pacto por la estabilidad. Los medios de comunicación dejaron de hablar tan solo de Putemón para repartir el foco mediático con Oriol Junqueras. Algo que al inflexible Carles Putemón le sentó como un jarro de agua fría. No solo malestar, sino que también una profunda desconfianza, en palabras de fuentes de Junts, envolvió la infructuosa negociación. Más allá de los personalismos ciegos que han torpedeado la negociación, al menos por el momento, entre Junts y el PSOE, hay otras discrepancias de fondo en la ley de amnistía. Hay asuntos muy complejos, aseverantes de Junts, que impiden un fácil acuerdo. Desde ambas partes negociadoras descartan que la principal causa de las divergencias entre los de Sánchez, y los de Putemón sean los nombres a los que la ley de amnistía deban alcanzar. Habla, sin embargo, de causas generales, esto es, la definición jurídica de conceptos difícilmente explicables. La alusión en la ley de amnistía a la policía patriótica al abuso judicial para atacar a los independentistas, las prácticas de la OFARE constituye un buen ejemplo de esas causas generales a las que fuentes de ambos partidos se refieren. En todo caso, las negociaciones seguirán. Los puentes no están caídos. Y, como hasta ahora o al menos así lo intentaron todos se hará en la más absoluta discreción, señalan fuentes del PSOE hasta periódico. ¡Gracias!